Mentes son orientas ocupadas en la nada Comiendo con placer basura tenesiva Marionetas que cuelgan niños envenenados Y se mueven al sol de mentiras y esclavitudes ¿Dónde están los jóvenes macabreos? Que evitados de traicionar, prefirieron morir ¿Dónde aquellos cristianos a los que el pan y el circo consiguieron engañar? Y cantaban aleluyas en medio de un espectáculo vendido con su sangre verde Sonrisas embocadoras, ideologías que adoctrinan En universidades de la mentira Donde no se aprende nada Cabezas sin cerebro, masas robotizadas Hombres que han traicionado su ser ¿Dónde están los jóvenes macabreos? Que evitados de traicionar, prefirieron morir Donde aquellos cristianos a los que el pan y el circo consiguieron engañar Y cantaban aleluyas en medio de un espectáculo vendido con su sangre Más en el corazón resuenan cantos de primavera Algo nuevo está brotando Y tiemblan los demonios Ya llega la mujer que desborda fecundidad María eres tú La sonrisa de Dios al mundo Capitana de nuestro ejército La victoria es de la voz Y una juventud cansada De tanta esperanza buscada Busca tu corazón Un muro como la verdad Un muro como la verdad Un blanca como la mañana Aquí están los jóvenes macabreos Que evitados de traicionar Prefirimos morir Y los nuevos cristianos a los que el pan y el circo consiguen engañar Y cantaremos aleluyas en medio de un espectáculo tenido en nuestra sangre María por ti y siempre contigo María por ti y siempre contigo Gracias por ver el video